¡Eso! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Bien! Arriba Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Dale, dale, dale Rápido, Santi Vamos, Santi Arriba Bien, buena mano. Arriba. Eso, Diego. Bien. Venite, venite. Crucible. Bien, toma toma. Genial. Crucible. Genial. Corrico, bien. Bien. Cruzo y voy. Eso. Va. Bien, Lucas. Crucio y voy. Eso. Muy bueno. Y voy. Eso. Bien ayudado. Dale. Eso. Bien. 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 Lateral. Bien. Buena, Diego. Eso, es coordinación. Bien. 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 Eso. Buena, Lucas. Bien. Eso. Bien. Eso. Va. Bien. lateralizo ahí va, eso incluso voy, excelente, bien 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 bárbara bien 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 Luka eso bien 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 buena qué linda está bien 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 buena bien 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 la posicionada mirativa azul ahí va bien arriba blanco abajo atrás abajo arriba arranca atrás bien bien arriba azul atrás arriba arroja arriba arroja bien arriba arriba ¡Bien! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Bien! ¡Azul! ¡Bien, carajo! ¡Franco! ¡Bien! ¡Franco! ¡Azul! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Franco! 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 ¡Azul! ¡Eso! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Franco! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Bien! 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 ¡Deme acá rápido! ¡Está bien! ¡Fuera, fuera! ¡Y volvo! ¡Bien! ¡Eso! ¡Branco! ¡Uno! ¡Eso! ¡Cubicante! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Voy bien! ¡Vamos! ¡Sigo! ¡Laranja! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Buena! ¡Buena mano! ¡Azul! ¡Uno! ¡Buena! ¡Qué buena! ¡Bien! 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 ¡Arriba! ¡Dale! ¡Azul! ¡Uno! ¡Va! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! Cariño ¡Ahí va! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Dale, dale! ¡Arriba, dale! ¡Arranca! ¡Claro! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Pero nez! ¡Claro eso! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Salve! ¡Eso es! ¡Buenas a ola! ¡Bien! 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 ¡Bueno! ¡Hacemos el fastidio y juguemos! ¡Bien! ¡Mira ahí! ¡Mira ahí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Eso! ¡De eso! ¡Bien! ¡Dale! 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 ¡Azul! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien! 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 ¡Bieno! ¡Bienbildung!!! ¡Bien! 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 ¡Arriba Diego! ¡Buena! ¡Buena mano! ¡Si... ¡Aaaah! ¡Bien! . . . . . ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Hermosa! ¡Portenemos que estamos cansados! ¡Buenas! ¡Lo ves ahí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! 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 ¡Bien! ¡Buenas manos! ¡Bien! 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 ¡Buenas! ¡Bien!